Vamos con el tip de hoy, en audio. Hace mucho que no te he mandado un tip en audio, sé que les gusta mucho. Opción B, ganadora. Alejarme es perder el control, Fede. Esta poderosa frase, muy intelectualmente sincera, honestidad intelectual. Me la escribí ayer un suscriptor con el que estamos trabajando en Argentina. Me decía, Fede, esto es lo que me asusta a veces y me provoca ansiedad. ¿Qué es lo que lo asusta? Que él siente que alejarse de su ex, marcar indiferencia, marcar un contraste, es perder el control de la situación y en cuanto a poder recuperarla. Su matrimonio adulto, grande, sin hijos, aún no trabajan lo suyo, muy bien. Se separan. Ella claramente también está con una crisis propia y personal, pero ella hoy está eligiendo enfrentar esos fantasmas sin tu compañía. Entonces, justamente porque la queremos y la amamos, la respetamos. Y hasta ahí llega nuestro amor y nuestro amor es respetuoso. Si ella no le ve valor a tener nuestra compañía para enfrentar sus fantasmas personales, hasta ahí llegamos de tanto amor y respeto que le tenemos. Ella claramente está en una crisis, se separan, se va. Tiene las llaves, ella todavía, de la casa, algo que no está bueno. Pero es normal, la ruptura de ellos es reciente, son las primeras fases de la ruptura. Yo acompaño a la persona hasta que tú estés preparado y de a poco la idea cada vez más le va haciendo sentido. O está cansado de este juego, que le tomen el pelo, que ella entra a la casa cuando quiera, con las cosas de la perra o lo que sea. Y se va dando cuenta también que resistir él, toda esta situación, resistir que están separados, querer que ella tome una decisión definitiva cuando todavía no la toma y no es clara y nunca hablaron desde la separación claramente, ella evita el tema y se hace la tonta. Aunque, ¿qué pasa? Locamente aquí ella le está hablando con hechos. No hace falta tener una respuesta definitiva verbalmente. Ella con los hechos le está indicando que la separación sigue su curso. El tema es que nosotros no lo queremos ver. Y mientras no lo queremos ver, asumir y aceptar, resistimos, queremos tener el control. Genera mucha ansiedad y frustración porque hay algo que no machea, que no concuerda y no entendemos qué. Y al final lo que queremos terminar controlando nos termina controlando a nosotros, provocándonos todo este estado de malestar y agravando la situación. No puedes controlar el 100% de lo que implica recuperar a tu pareja. No puedes obligar a nadie que vuelva contigo, ni a alguien que hoy no quiere estar contigo a que lo esté. Sí podemos comprobar de forma certera su verdadero nivel de interés, que hoy claramente no es el suficiente para estar contigo porque si no nos hubieran separado. No es el mismo nivel de interés que tú tienes por tu ex, claro está. Y lo que hacemos es comprobarlo de una forma inteligente, adulta, prudente, madura y especialmente distinto a lo que viniste haciendo hasta ahora. Porque lo que viniste haciendo hasta ahora no funcionó. Y sirvió para comprobar que no sirve. Entonces, soltemos el modo control. Y él me decía, Fede, es que no puedo concebir no hacer nada en cuanto a ella, ¿no? Y yo le comentaba que declarar y tomar la valiente decisión de no hacer es una acción. Tomar la decisión de mantenerte en la inacción es una acción. Y especialmente luego él, él es empresario, emprendedor y a los empresarios nos cuesta en particular esto, soltar. Él decía, soltar la lucha. Justamente luchamos dejando de luchar y la mayoría de las veces la mejor forma de jugar un juego es no jugarlo. Menos con las reglas y tiempos que marca tu ex. Y especialmente a los empresarios, emprendedores, les cuesta porque están acostumbrados a hacer que las cosas pasen, a tomar acción y a resolver las cosas. Y aquí, en las relaciones personales, no es exactamente como en las relaciones comerciales. Tú puedes controlar tu parte, tu conducta. Elegir, declarar, accionar en no accionar. Accionar en dejar de accionar. Abandonar la lucha, como decía él, es la mejor forma de luchar. Dejar de resistir. Dejar de jugar el juego bajo las reglas de tu ex. Que te canses. Me dice, estoy cansado, tengo cincuenta y pico de años. Y estoy cansado de especular si ella los domingos suele aparecer de sorpresa. Entonces yo me voy para que no me la cruce y mantenerle diferencia. Y no estoy preparado para hablarle. Yo no tengo que huir más de mi propia casa. Y tiene razón. Y necesitamos que se canse lo suficiente y toque fondo hasta que pueda declarar, basta. Basta, yo te quiero, pero más me quiero a mí. Y yo te respeto, pero más me respetan a mí. Y cuando alcance este punto, incluso le dirá, bueno, che, escúchame, ¿me dejas hoy las llaves de casa o cuándo me las vas a dejar? Que el temor número uno es que este tipo de cosas terminen de alejar a nuestra ex o a nuestro ex. Y ya estamos alejados, ya estamos separados. Lo que pasa es que te conformas con menos. La frase patentada que me dicen, Fede, tengo miedo que se aleje definitivamente. Te estás conformando con poco, con un mensaje, con una discusión por WhatsApp, con un reclamo. Algo es algo. Mira con qué poco nos estamos conformando. Es fruto de las primeras fases de poner arriba un pedestal a tu ex como si fuera el premio y a tú como si fueras la última galleta del tarro. ¿Dónde está tu dignidad personal cuando por lo menos te conformas con que te reclamen por WhatsApp? Y te lo combino con el otro tip. Y brevemente, hacemos tanto hincapié en nuestra cultura en amar al prójimo y en estar al servicio de los demás, que nos olvidamos la frase del maestro, dice, ama al prójimo como a ti mismo. Y nos olvidamos del como a ti mismo. Yo te pregunto, de la manera que tú estás queriendo llamar la atención de tu ex y regresar, y la estás queriendo y queriendo regresar, ¿es del mismo modo como te quieres a ti? Humillarte, rebajarte y rogar. Tampoco pasarnos al otro lado a ser duros o verbos y arrogantes. Lo que estás haciendo hoy es quererte a ti. Entonces, ¿cómo podemos pretender que ni nos quiera si nos falta un bienvenido sea que podemos aumentar el grado en que nos queremos a nosotros mismos? ¿Hace sentido? Humillarte, siempre me acuerdo una frase china que me encanta, que decía, antes de salir a cambiar el mundo, y yo, más joven, con lecturas políticas, era uno de esos, que quería cambiar el mundo. Antes de salir a cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa. Que siempre hay cosas que reparar. Toda gran caminata comienza con un gran paso. Todo esto siempre se trató de ti. Y Rumi, un filósofo y poeta persa del siglo XVI, decía, Ahora, cuando era inteligente, quería cambiar el mundo. Ahora que soy sabio, quiero cambiarme a mí mismo. Y Gandhi decía, nada cambia, yo cambio. Entonces, todo cambia. ¿Queremos influir en tu ex? Influye primero en ti mismo. Se influye indirectamente en tu ex de una forma mucho más efectiva, que vayas ahora a tocarle el timbre, a llamar toda su atención y decirle que la extraña, a regalarle algo, decirle, por favor, damos lástima, sí. Dejamos el, como a ti mismo, el amor propio tirado ahí en un rincón, nos olvidamos. Hace sentido. Y queremos controlar todo, algo que no está 100% bajo nuestro control. Y tan es así, seguimos poniendo tanto el foco en ella o en él, en tu ex, que olvidamos nuestra parte y dejas de accionar. Dejas de accionar cosas simples como reflotar a tus amigos, iniciar una actividad nueva, rodearte de gente. La energía grupal cambia tu energía. La vibra de personas que no saben lo que vos estás pasando, te cambia la energía. No, no puede ser tan simple, Fede, ¿qué tiene que ver? Y no lo accionamos. Y después nos preguntamos por qué no tenemos resultados. Bueno, siempre hay resultados, siempre pasa. Te preguntas por qué no tienes los resultados que deseas. ¿Cómo los vamos a tener si seguimos haciendo siempre lo mismo? El cambio comienza por ti, un día a la vez. Alejarse no es perder el control. Todo lo contrario, es un acto de nobleza, grandeza y valentía tremendo. Y justamente dejar de querer tener el control es comenzar a tener el control sobre tu amor propio y autoestima. Bienvenido sea. Espero que te haya gustado el tip. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.